Mi salida de lo que era la librería Estudios La Castellana fue bastante como engorrosa, hubo ahí como en las formas en que manejó la distribuidora Estudios mi salida y el cierre de esa librería no me pareció que era lo correcto y yo me desligo poco tiempo después de que se toma esa decisión y siempre tuve como en mente independizarme a buscar gente y pensar igual que yo cuando yo salgo de la librería Estudios La Castellana de la distribuidora Estudios contacto a Marlo Valles le comento de que me interesa muchísimo unirme con gente que quiera trabajar con una librería, ofrecer lo que se ofrecía anteriormente en la librería Estudios La Castellana y Marlo también ha tenido el interés de tener una librería casi que al mismo tiempo que la Fundación La Poeteca y él ya tenía esa intención con Ricardo Ramírez entonces es así que yo le planteo a Marlo mira Marlo te interesa abrir una librería y me dice vamos a echarle pichón había dos nombres Oniria e Insomnia porque esos nombres hay un hay un poeta español que es músico que se llama Santi Balmes él canta en un grupo y compone en un grupo que se llama Lofa Flesbian él tiene un poema que se llama Oniria e Insomnia la historia es muy bonita porque justamente son lo onírico y lo insomne y bueno yo dije que mejor nombre para una librería y utilizar un poeta que me inspira mucho como Santi Balmes y un músico que me inspira mucho y decidimos entre los tres que quedara Insomnia entre Oniria e Insomnia preferimos Insomnia que es importante resaltar que La Poeteca e Insomnia somos hermanos trabajamos dentro trabajamos vamos al unísono pero somos dos cosas totalmente distintas yo pienso mucho en el lector y en la oferta lo que más me interesa es la oferta que oferta que quiero decir con oferta libros que no se consiguen en ningún lado desde que yo tendría 14 15 años y empecé a caminar por las librerías de Caracas siempre buscaba como que lo más raro o lo más extraño dentro de la literatura y eso es lo que a mí siempre me ha movido buscar autores editoriales que sean extrañas y ofrecer eso de una manera cultural al país y a los lectores venezolanos el lector venezolano lo que hay un porcentaje que está como a veces muy cerrado a lo que editoriales novedosas escritores que son diferentes pero el lector venezolano es brillante para mí es muy interesante compartir con el lector venezolano he conversado con lectores de otros países y me sorprende mucho hay gente que cree que el lector venezolano no que no existe el lector venezolano y es falso Venezuela tiene unos grandes lectores Medina Preto 3 4 5 5 6 8 Gracias por ver el video.